Yo creo que ahí no hay mucho que opinar. Creo que ellos pusieron requisitos esenciales para una convocatoria y un registro. Y si no, alguna de los participantes no nos llena, pues es lógico que les lleguen un registro. Creo que están dentro de su normatividad interna. ¿Cree que el Partido Nacional, la división que están mostrando, le da una vendaja al PRI para la selección? Pues mire, el Partido Nacional trae su propia inercia, trae sus candidatos, trae sus tiempos. Y creo que la unidad del partido sí le da la ventaja en el sentido de que ya estamos conformados y todos unidos en torno a César Duarte como candidato. En ese sentido creo que va a ser una ventaja del partido.